El concurso. ¿Con qué emoción llegamos aquella mañana a la escuela? La prueba final del concurso iba a efectuarse. Sentíamos un poco de inquietud, aunque estábamos seguros de haber trabajado con empeño. El paso de cualquier persona por el corredor nos hacía creer que llegaba el director con cariño. La maestra trataba de calmarnos mientras se cercioraba de que nuestros útiles estuvieran completos. Por fin llegó el director. Lo saludamos, nos dispuso a trabajar en silencio. Él con voz muy clara empezó el dictado. No tuvo que dirigirnos la menor advertencia, pues nadie se apartó de la recomendación que nos había hecho. Y durante el ejercicio, solo se oyó el roce de algunas plumas sobre el papel. Al terminar, el director recogió los trabajos, los ojeó, esbozó una sonrisa. La maestra ya parecía retirarse, nos dijo. Ya para retirarse nos dijo. Quiero felicitarlos anticipadamente porque estoy seguro de que se llevaron el triunfo. He podido observar con satisfacción la soltura con que realizaron la prueba. La que merecen por haber aprendido algo que vale mucho más que la ortografía. Me refiero a la honradez con que han procedido en el trabajo a su decisión de jugar limpiamente. Las últimas palabras del director nos hacían justicia, pues de los 50 alumnos presentes en la prueba, ninguna había copiado o intentado copiar ni de su cuaderno ni de lo que sus compañeros escribían. El vocabulario esbozó o dibujado levemente, anticipadamente, antes de tiempo, satisfacción, goce, gusto, soltura, facilidad. Gracias. 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 Gracias.